Número 3. Este spray elimina instantáneamente el hielo de los parabrisas de los coches. También es adecuado para eliminar el hielo de puertas y cerraduras. Basta con pasar el limpia parabrisas para tener una excelente visibilidad. No emite olores y no deja halos. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. Este spray elimina instantáneamente el hielo, la nieve y la escarcha del parabrisas del coche. Descongela las cerraduras y las pinzas de los frenos. Tiene un efecto rápido. Su fórmula es ecológica, no deja halos ni olores. Excelente producto por su calidad precio. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 1. Este spray descongelante es un producto que derrite rápidamente el hielo del parabrisas del coche. El spray tiene un efecto inmediato y es fácil de usar. Apto para todo tipo de vidrio o cristal. En caso de clima muy frío es un producto para mantener en el coche durante la temporada de invierno. El paquete incluye una cuchilla rascadora de hielo. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción.